Sí, efectivamente, está dentro del programa de salones de usos múltiples que estamos haciendo y en este caso lo hacemos con el programa construir empleo que viene desde Nación y también con aporte a fondos municipales y es para todo este sector, para el barrio Golf que es un barrio que viene en crecimiento, aquí detrás del otro lado de la vía se acaban de construir 117 viviendas, esta es una zona que va teniendo mucho progreso, mucho desarrollo y que necesita tener estos espacios porque no es solamente la construcción del salón en sí sino también de todo el espacio verde, el entorno, en cómo se adaptan los lugares de la ciudad a las nuevas urbanizaciones que va teniendo la ciudad. Y por otro lado también en este lugar estamos construyendo a través de CAFE todo el sistema Red de Cloacas, toda esta zona no tiene Red de Cloacas en una demanda de muchos años de los vecinos y se está dando inicio a la primera etapa porque son dos etapas de lo que tiene que ver con la construcción de las piletas de tratamiento después en la otra etapa va toda la red que se extiende desde Monseñor Roya hasta toda esta zona y que va a dar conectividad de este servicio a muchísimos vecinos que lo venían demandando. Es un programa justamente del Ministerio de Trabajo, por eso son cooperativas que tienen como fines construir viviendas o este tipo de salones de usos múltiples, nosotros ponemos una parte de los fondos otra parte lo pone el Ministerio de Trabajo, lo realizamos en este terreno que es municipal y entre todos generamos este círculo virtuoso que permita darle sustentabilidad a muchas familias trabajando aquí y por otro lado generar calidad de vida para todo un sector de esta ciudad que se lo merece y que como decía anteriormente viene creciendo de manera firme y sostenida acá en Concordia. Terminamos ya salones como el de San Miguel I, terminamos hace poquito, la semana pasada inauguramos el salón de usos múltiples en el polideportivo Víctor Opel que es para los jubilados, estamos comenzando la ampliación que es un salón prácticamente nuevo en el Víctor, perdón, en el Constitución Este y se hace por lo menos un gran salón de usos múltiples en lo que es Villa Cresto y el barrio Los Pájaros que es el barrio nuevo, allí se amplía el CDI, el salón, un lugar realmente muy pero muy lindo y que va a tener este salón y bueno también hay otros en carpeta pero estos son los más próximos al salir.